hola y bienvenidos a un nuevo video de lectura hoy estamos otra vez en lecturas y lechards of truth como siempre les digo si no les gusta a mi voz al comentar mas bien al ya que es un nuevo video de literalmente lectura si no les gusta a mi voz al leer irónicamente pues entonces por favor quiten el juego es decir quiten el el sonido del video y pongan la música de Don Salvato directamente a internet y por favor miren el video si nada mas que si comencemos lo habiamos dejado con acerto estabamos literalmente haciendo el poema y lo que iba a comentar que me olvido la vez pasada es que practicamente es interesante que solo esta Judy Monica no esta y tambien estan Atsuki Hayori a pesar de que literalmente nos dejan de preguntar sobre Monica Monica es que esta cosa que me parece curioso bueno bueno sin nada mas que decirte tenemos que escoger un buen tipo a la vez asi que empecemos bueno hasta el momento que esta y 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